Y hola, buenas a todos mis amigos, estamos aquí de vuelta, buenas señores, el día de hoy estoy de regreso de nuevo mis videos, ya estoy de vuelta y no dejaré de subir hasta no sé cuándo, cuando vuelva a hacer este evaluaciones, pero bueno, ya terminé y con el término de mis evaluaciones llegó la navidad en Marvel, ya mejoré a mi Hulk y van a ver, estoy en Vibranium porque defendí mucho, soy una porquería en defensa, pero bueno, Bueno, que mejor que mostrar jugando en la recta final del pvp, 3 días, acaba el lunes, es viernes y pues nada señores, suerte en su pvp, tendré que jugar el lunes todo el día porque si no me van a descender, tengo 20 batallas Para que no me desciendan, hay un Thor ahí con, y tienen 14 mil de vida, cuando yo solo llego a los 12 mil y 11 mil, soy pues no muy bueno aquí, la vida ni en los bonos Mi Hulk, como no tenía tiempo de jugar, pues lo puse a entrenar, y pues nada, ya lo tenemos en 13, junto con Thor y junto con maquina de guerra que ya no va a servir con la nueva arma que se viene Doctor Doom, héroe de cajas, aunque no se veía tan bueno, no este... Bueno, pues ya digo, es un villano, no se... Ajá, es un villano 100%, se ha unido a veces con los 4 fantásticos, pero creo Pero bueno, ahí vemos que si baja un buen este... Tain, y nos toca al agente, para que vean que tanto baja el Hulk combatiente Vamos a ver como nos va, le puse el hizo de atacante para que vean que el combatiente también es bueno Ya tenemos atacante por 2, y pues van a ver ahorita Uy, chalo No manches, que te pasa todo, tienes que matar al Levi Pero bueno, creo que ya estamos perdiendo Ah, no importa Ahorita van a ver como le hacemos, como le damos la vuelta a esta batalla, y si pierdo pues ya me jode Van a ver ahorita, vamos a ver que hacemos Dos detonantes contra un guardia Ahí está Tain, ahí está tu daño Te dejamos con 510 de vida, solo por perdonarte la vida, que Hulk Leviathan es bueno y te... Te dio vida, te dio vida Campo Ámbar, y ni tu campo Ámbar te va a salvar de esta Ni tu campo Ámbar te va a salvar, Thor Adiós Thor Ni aunque tenga preservación, nada Se va Thor con todo y todo Curamos a Hulk por si acaso, Levita no cura O si, no, no cura, pero bueno Se acabó la batalla Como ven, Hulk combatiente es demasiado bueno Le estoy juntando para el traje, para que lo pueda pasar a guardia Nada más por el bono, lo seguiré usando en combatiente Pero pues el bono de guardia, de defensa Pues me ha servido mucho Me han bajado Levita en 300 de vida 50 veces Pero bueno, vamos a mostrar todas las batallas 4 Por eso voy a pausar cuando cargue Para que vean como nos va El video largo Obviamente Y pues aquí tenemos a otro Ala, voy a cambiar los hizos de mi agente ahorita Así que voy a... Porque tengo los hizos de nivel 100 Ya soy casi 140 Está mal, está mal Por eso tenemos menos de 12.000 de vida Cuando Hulk ya casi llega a 13 Pinche Hulk Estás poderoso tú Pero bueno, espero les haya gustado Que ya estoy de vuelta Dale like si te agrada Y te gustan mis videos Y también de la otra persona Obvio, de mi primo Que también sube los mejores videos de Marvel Junto con nosotros Comenta que te parece Y que si crees que Comenta si te agrada Que ya esté de vuelta Y también si crees que Nosotros dos logremos Hacer mejores que Raidbus O a darle batalla a Raidbus Si tú crees que sí Dale la manita arriba Si crees que podemos Poder superar a Raidbus Porque Ya no juega tanto Pero bueno Vamos a darle A ver como nos va En esta batalla Un poquito más sencilla Mientras O sea Azo Toma Negar rayo óptico Para que te eduques Azo sus ojos Esquiva Nada mal Nada mal Para este equipillo Que se está defendiendo Dando su Lo mejor A ver Vamos a matar A la gente A chale No se murió Vamos a ver Que tanto nos baja Su agudeza A ver si es fuerte Si es fuerte Me va a quitar el escudo Si no me quito nada Nada Bueno Vamos a pausar Pues nada Hemos ganado Si de fácil Ni No me costó nada Pero bueno A mi me va Bien en ataque Pero bueno Como dije Voy a cambiar los vídeos Así que nos veremos En la batalla Que sigue Chao Oh nos ascendieron Pues nada Ya estamos de vuelta En esta batalla Que ya está Más complicada Con 15 mil de vida Pero a ver Como nos va Si perdemos Pues ya que Una de tantas veces Que ganamos No está mal Tampoco siempre se gana Así que vamos a ver Si tenemos suerte Y podemos ganarle Ya joder Tantos potenciadores Ah Me esquivaste Entonces iban a estar Difíciles Ustedes Y ya otra vez Bueno Hulk sigue Bien 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 Vamos 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 Voy a pausar Que tal si esto se me alocan Y no quiero ver Como pierde No quiero ver Como pierdo Verdad No quiero que vean Ustedes como pierdo Así que ahorita nos vemos Y como ven Aunque tuvieran Muchísima más vida Que yo No pudieron conmigo Nosotros somos Tan poderosos El cubo es un factor O un arma clave En mi estrategia Así que voy a mostrar Como mato al último Y ahorita nos vemos Pinche rescate Como castras tu En serio Orale Para que te eduques Adiós a tus escuditos Ah ya se quitó El potenciador Pero bueno Chale Que te crees tu Que le puedes Cutar mis contraataques Ay pues si Me los quitas Pero bueno Para eso están Mis héroes Super poderosos A todo poder Curándose vida La muy perra A ver Que vamos a hacer Tomala Adiós a tu escudito Adiós Todavía más daño Otra vez Como ven Le bajamos 9000 Como más 1000 De escudo 10.000 20.000 En dos golpecitos Así sencillitos Para que vean Que el full combatiente Sirve Y pues nada Como ven 20 potenciadores Estamos a todo Aquí Al full Ahora Le dimos 6 Pero bueno Vamos a ver Chale También a nosotros Nos jodió Con su campo Ahora Nos quiere matar El pinche perro Ese Pero bueno Cubo contra cubo A ver como nos va A ver como nos va Ojalá le atine Para quitarle Ese pinche escudo Ah ya te jodiste Adiós tu escudo Y Hulk Va a entrar Con todo lo que trae El vato Vamos a ver Ahí está Atacante por 6 Y el puño furioso Y no necesitamos más Así que vamos A la que sigue Tenía más que yo Ahorita nos vemos Pues regresamos Con la batalla Más fácil Del día Ah que arma es esa Pero bueno Ya saben Like Si les gustó Que yo regresara Y comenta Bueno Comenta Si te agradó Que yo regresara Y que ya estés De nuevo Con los videos Perdón Perdón Si no lo escuchó Pero bueno Lo vuelvo a repetir Like Si crees Si crees Que pueda Llegar Llegásemos A ser mejores Que raid Busa algún Algún día Y comenta Si te alegra Que yo ya esté De vuelta Subiendo videos Ah ese cabrón También tiene su hizo De atacante Y estaré subiendo Ya más Seguido Minecraft Ya tengo El episodio Grabado Pero bueno Este vato Si se está Locando Que pex Que pex Ya me bajaste Más de la mitad Y no me ha tocado Chale Chale Tú quieres Tú quieres Tú quieres Un golpe de Hulk Verdad Por eso lo está Haciendo enojar Pero bueno Viene Viene Nos estamos preparando Con todo Tiene ya Cuatro mil Poder Cuando este Hulk Llega a dos mil quinientos Vamos a ver Contra él Ah Ahí está Yo te lo regreso Con el triple de fuerza Mística Contra La Hulk Pero bueno Señores Me despido Somos Sangre Gamer No olviden Darle like Al video Comentar Suscribirse Y nos veremos En otra ocasión Ya gané Y pues Recuerda Ah También quiero que comentes Si crees que voy a ganar Adamantium Si te agrada Que yo esté de vuelta Y like Si crees que pueda Algún día llegar a ser mejor Que Raidbus Su tarea de este video Así que Ahorita nos veremos Chao Y bueno Vamos a matarlos Y como me acabo Y como me acabo de dar cuenta Hulk ahora tiene ataque pleno Creo No sé si ya lo tenía Pero ya tenemos ataque pleno Bueno no sé 28 mil Con atacante por uno Adiós Y 19 mil Así que ahora si Me despido Somos Sangre Gamer No olviden darle like al video Comentarle a suscribirse Y nos veremos En otra ocasión Chao Y suerte en su pvp Ya les dije Comenta Que Crees Si voy a ganar Adamantium Que te parece Que ya esté de vuelta Y Dale like Si crees que voy a Logre Logre Llegar a ser mejor que Red Chao